Ritmo, ritmo de la noche Ya son más de las tres y no puedo adelantar y me tiro al arcen Es una asquerosidad y noto que sufre el freno motor Pero de pronto vi la solución Bueno, ¿estás listo para ir? Tú, que has decidido incorporarte a la autovía Que te metiste en ese tramo comarcal Y te saliste para evitarte tanto tráfico Te has encontrado con un atasco de flipar Tú, que te buscaste como loco la autopista Para gozar de ese placer de acelerar Te ha dado el alto la Guardia Civil del Tráfico Señor agente, por favor, tenga fiesta Muy bueno, muy bueno, muy bueno, sensacional, ¿eh? Suele pasar Si te sueles estresar Siempre suele pasar Que te pones a jurar Y te pones a cien Subes la velocidad Y ves un terraplén Pero no puedes frenar Y noto que sufre el freno motor Hola, Churri Pero de pronto vi la solución Esto no se ha arreglado llorando Miras ¿Estás listo para ir? Tú, que has decidido incorporarte a la autovía Y te metiste en ese tramo comarcal Y te saliste para evitarte tanto tráfico Te has encontrado con un atasco de flipar Tú, que buscaste como loco la autopista Para gozar de ese placer de acelerar Te ha dado el alto La Guardia Civil de Tráfico Señor agente, por favor, tenga fiesta Ahí está, muy grande Por favor, pido silencio Tú, que buscaste como loco la autopista Para gozar de ese placer de acelerar Te ha dado el alto La Guardia Civil de Tráfico Señor agente, por favor, tenga fiesta ¡Vamos! ¡Todos! ¡Qué grande, qué grande! Bueno, pues ahí os dejo Oye, muy bien, ¿eh? Sensacional una historia que tiene... ¡Brigo! ¡Brigo!